No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila, que tranquila, ni que nada, tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, por Dios, mírate bien, ¿qué le ofreces al mundo? Soy ladrón por el uniforme. Ah, por favor. De toda la gente que está aquí, ¿por qué me acusas? Lo siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde estás? Obsérvate bien, obsérvate bien. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. ¿Qué? 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 Gracias.